Bueno, ahora vamos a tomar contacto con el móvil. Nos ocupamos acerca del precio del combustible porque la Nafta Super ha llegado a los 70 pesos al litro. ¿Quién? Para analizar. Es así, Martín. Hoy nos vamos a centrar en varios aumentos. En principio vamos a empezar con el de combustibles. Vos bien lo decías, 70 pesos, sea así, ya está en pizarra en todas las estaciones, por lo menos de YPF, aquí en la ciudad de Paraná. Después seguimos repasando abajo, tenemos Infinia, por ejemplo, 79 pesos con 20 centavos, lo que es 10 el 500, 64 con 30 centavos y la Infinia 10 el 78 pesos. Esos son los valores actualizados, hablamos de un incremento del 4,5%. En Capital Federal es un poquito más, es del 5,5%. Pero fijándome un poco las pizarras, igualmente, aunque ellos tienen un incremento mayor, Martín, la Infinia se ubica, acá la vemos en 79 pesos, allá en Capital Federal todavía sigue estando a 76, por ejemplo. Bueno, acá es redondito, es cuánto sale el litro de nafta en Paraná y en la región, ¿no? 70 pesos clavaditos, ni un centavo más ni un centavo menos. Exactamente. Bueno, y hay muchos que quieren cargar un combustible de mejor calidad y siguen por la Infinia, que te diría que ya casi rosa los 80 pesos. Los 80, casi 10 pesos de diferencia entre un combustible y el otro. Bueno, y la gente, bueno, cargando, porque se necesita, ¿no? ¿Querés que consultemos el ánimo de la gente? ¿Nos atrevemos? A ver, ¿qué dicen? Sí, un nuevo. ¿Cuál sería a lo largo del año, Lisandra? Este sería el número 5, el quinto aumento. El quinto incremento del año en materia de combustible. Bueno, a ver, ¿qué dicen? Bueno, ¿cómo le va? Buen día. ¿Viendo los precios? No, ya no los quiero mirar con este gobierno. ¿Qué va a mirar? Es el quinto aumento en tres meses, cuatro meses. Siempre el mismo gobierno. ¿Quién está? La señora Cristina. Así que no se puede hablar más con esta gente. Muy bien, bueno. Porque soy peronista. Sí, soy peronista, pero igual. Sí, soy peronista, pero peronista no, guerrillero. Muy bien, bueno. Vinculándolo alguno al sector político, Martín. Enojo, obviamente. Sí, ahí enojo, por parte de la gente. Siempre que golpean el bolsillo. Se nota en el ánimo de la gente, ¿no? Sí, no. Esto sucede en absolutamente todos los gobiernos, de cualquier color. Cuando te tocan el bolsillo, ahí la gente se enoja, ¿no? No, y sobre todo, como decíamos, ya es el quinto incremento en un año que por ahí resulta difícil. ¿Cómo te va? ¿Te molesta un segundito? Bueno, ¿sabías de los precios actualizados? ¿Te encontraste con la noticia? Sí, me encontré con la noticia hoy cuando estaba mirando en el Facebook las noticias que había aumentado ayer y bueno, pero bueno, ya está. No, no queda otra más que la uso para trabajar nada más. ¿Qué le cargas? Súper. Sí. Hoy te encontraste con 70 pesos. ¿Cuánto venías pagando? ¿Te acordás? Sí, la última que cargué fue la semana pasada, 60 y pico que estaba. Y bueno, ya me encontré con esta noticia que... A leerlo, porque después no lo escuché en otro lado. Bueno, y cada vez que venís a cargar, por ejemplo hoy, ¿cuánto gastás? Y hoy cargué mil pesos, pero la semana pasada cargué 500. Porque no sé si no va a subir de vuelta, viste, ya... O sea, no se maneja, no se sabe. ¿Por qué? Porque los sueldos siguen igual. Yo trabajo en un supermercado y el sueldo sigue igual. Y los precios aumentan, el nafta. ¿Has pensado en cargar o optar por otro medio de transporte? No, tengo este solo. No, no, no. Gracias, muy amable. No le queda otra. Y claro, y sabe bien lo de la actualización de precios porque trabajan en supermercados. En supermercados, claro, sí. Sabe acerca de los corrimientos que hay con respecto al tema de los precios. Bueno, la gente carga igualmente, ¿no? Y carga, porque muchos lo utilizan. He visto varios remises también. Voy a seguir recorriendo un poquito por este lado. Pero he visto varios remises, Martín, que lo tienen que utilizar para trabajar. Esta señora también para ir a su lugar, por ejemplo, de trabajo. Y hay que cargar. Y uno dice, ¿cómo le va, señor? A ver, el utilitario. Para trabajar, capaz. Bueno, viendo los nuevos valores, ¿se ha estado enterado de los precios de los combustibles? Sabía que entre hoy y mañana subía. ¿Utiliza el vehículo para trabajar? Sí, 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 sí. Hoy, por ejemplo, ¿cuánto tiene que gastar para cargar combustible? Y depende de lo que me mueva, porque yo trabajo por mi cuenta. Así que depende de dónde que tenga que ir. Pero tengo un promedio de 500 pesos diarios, más o menos. Gracias, es muy amable. 500 pesos diarios. Bien, vamos a salir por zona peligrosa, Martín. Así que nos alejamos un poquito. Me parece bien. 500 pesos diarios tiene que gastar. Imagínate cuánto se te va por mes. Y con estos nuevos valores, bueno, hay que pensar... Esta camioneta, sí, 500 pesos diarios que tiene que invertir en combustible, bueno, y ver cómo va semana a semana, porque también tiene que ver cómo va su trabajo, porque la utiliza para trabajar, y ver si te conviene o no. Bueno, muy bien. Bueno, Lisandra, me quedé pensando, ¿no? Lo que, claro, lo que gastaba por día en materia de combustible. Es todo un número. 500 pesos. Es todo un número, sí, sí. Parece el trabajador que necesita sí o sí movilizarse. Bueno, Lisandra, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.